Empezamos a compartir colecciones de temporada. La temporada primavera-verano irrumpe en la pantalla de Simplemente Corrientes con las principales tendencias de diseñadores argentinos y extranjeros que de la mano de Rafi Nata llegan a la exigente platea del programa. Las imágenes muestran a la responsable del espacio de moda Mabel Bernardes luciendo un espléndido twin set de seda fría de la colección de Mi Lady en una delicada combinación de blancos y negros en perfecto composé. El pantalón chupín ostenta textura de jean. La cartera tipo Chanel es de eco cuero matelaseado. Las chicas jóvenes prefieren propuestas más informales y el pantalón de jean localizado con roturas es una muy buena opción que se combina con la blusa de tendencias bohemias de mangas acampanadas en la gama de los colores pastel. De la colección de fiesta es este vestido largo en un delicado matiz de rosa ideal para la madrina de una boda. Textura de encaje de algodón con destellos de lentejuelitas para este diseño sobrio y elegante con cintura marcada que se cubre delicadamente con una capa de ruedo irregular de la misma textura. La carterita clutch con glitter es un ítem imprescindible. En la pasada final vemos a Luna Bernardes desfilando un diseño largo muy sexy con recortes en una amalgama de blancos y negros confeccionada en lycra con spandex. Le recordamos que la nueva colección tiene 20% de descuento de contado efectivo y se aceptan todas las tarjetas en tres cuotas. Continúa las 12 cuotas con Ahora 12 los jueves, viernes y sábado.